Siempre hay quienes disfrutan de la comodidad de su hogar, sean grandes o pequeños. Hay quienes les gusta el color, lo llamativo, a otros lo sobrio y elegante. Hay minimalistas, de familia grande, de pareja, de uno solo. Para una gran variedad, llega a mueblarte. Para todos los gustos, el estilo perfecto. Haz el cambio con grandes facilidades de crédito. La Curazao, para vivir mejor. La Curazao, para vivir mejor.